Pero bueno, pero bueno, pero bueno, 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 pero que tenemos aquí Nakamas, que perspectiva más curiosa, pero que es esto, que está pasando Nakamas, que está pasando hoy, que pasa, que se trama el quinto Bueno, días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo un set up de mi habitación, es decir, básicamente, pues enseñaros un poco todo lo que tengo De ahí esta perspectiva tomolona, que la verdad es que podría empezar a usarla más, ¿no? Ahora que esto, lo que me jode es el foco, ¿sabes? En plan Esto, tío, esa parte de ahí es como joder, ¿pero por qué? De vez en cuando, cuando mi colección se actualiza bastante, que hay nuevas figuras y tal, pues suelo hacer un set up de estos para enseñaros Porque a muchos de vosotros os encanta el mundo del coleccionismo, os molan las figuras, donde las compro y tal Entonces hoy, una vez más, os traigo un nuevo set up, porque tengo bastantes cosillas para enseñaros esta vez Pero especialmente quiero enseñaros dos figuras nuevas que me han llegado, que bueno, de hecho las estáis viendo aquí, lo que pasa es que obviamente no apreciaríais cuáles son Pero que son, vamos, dos joyones que los considero ahora mismo top en mi colección y tengo muchísimas ganas de enseñaros La primera es esta de aquí, que bueno, que le he hecho hasta un pequeño vídeo y todo No puede durar mucho porque si no me salta el copyright, me quitan el vídeo y toda la mierda Pero bueno, este es el primero, nunca más Espero que os haya molado, ahí está, vamos a por ella Vale, aquí la tenéis, ¿veis? ¿no? O sea, el puñetero pedazo de Luffy Lo que pasa es que con el foco, ay, ay, justo ahí clavado eso es, mirad, o sea, es una joya, os juro que me encanta O sea, es que está perfectísimamente hecha, o sea, wow, estoy enamoradísimo Esta, para los que preguntéis dónde la he comprado, porque sabéis que, bueno, muchas veces me preguntáis y tal Que por cierto, si me queréis preguntar, en vez de por los comentarios de YouTube, porque son tantos que muchos no puedo leerlos Preguntadme pues por Instagram, por mensaje directo, por Twitter, por donde sea Pero por redes sociales mejores que por YouTube, que bueno, ya leeré, pero bueno Esta figura, este pedazo de figurón, lo he comprado en Zenmarket, se llama Es una nueva tienda, pues, que vende productos japoneses, figuras, no solamente de One Piece, si no me equivoco Creo que vende bastantes tipos de cosillas Y venden, pues bueno, pues con un precio bastante bueno Y son originales, vale, o sea, esta, ya sabéis que a veces soy pro-falsas Últimamente me estoy pasando mucho al bando de las verdaderas, pero de buen precio Es decir, las de Van Presto, más o menos, es una marca que hace figuras de todo tipo Y esta, pues obviamente es de Van Presto, es auténtica, es que se nota, a ver, o sea, se nota De hecho, he esperado un poco Estoy de vuelta Original, falsa, vale O sea, está bien la falsa, está bastante bien la verdad Pero no se puede hacer el más mínimo de comparación con una auténtica Esta, esta de aquí, la auténtica, la he comprado en Zenmarket Os voy a dejar los enlaces debajo en la descripción Porque es una tienda que tiene muchísimos productos Y de verdad, ya sabéis que siempre que os recomiendo cosas Os las recomiendo pues porque me parecen buenas No voy a recomendaros así porque sí, por, 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 para joder, obviamente Entonces ya sabéis que yo suelo deciros que si Wish, Aliexpress, Amazon, Van Presto y tal Pues esta también tiene bastantes cosillas Con lo que echarle un vistazo a Nakamas En la descripción os dejo cosas Y bueno, que me he puesto aquí a enrollarme como un hijoputa Así que nada, vamos a empezar pues por la zona de ahí Esta zona ya os suena un poquito más, ¿no Nakamas? Aquí ya sí, ¿no? Vale, pues vamos a empezar con esta zona Que es la de los vídeos La que siempre se ve en los vídeos Pero vamos a analizarla poquito a poco Porque la otra figura que os he comentado antes Que es un joyón guapo Es esa que tenemos ahí Que ahora os la voy a enseñar Un clásico ya en todos los setup está Son las tres One Piece Magazine Que se pueden comprar desde Amazon Japón Únicamente creándote una cuenta de Amazon Japón Y haciendo el pedido Son tres, bueno, son tres revistas Pues que en su día, el verano pasado Tuvieron bastante repercusión Y bueno, son interesantes la verdad De hecho hice una review de las revistas Os la dejo al final del vídeo Por si queréis verla Luego esto es la Sonen Jump La edición de la Sonen Jump En la que salió el primer capítulo No es la oficial Es una reimpresión que sacaron hace relativamente poco Y pues me la compré Porque creo que para un coleccionista Es algo que tiene que estar en la colección Luego pasamos a esta segunda balda Donde tenemos aquí la figurita de Jinbe Que esta por cierto es falsa Pero la verdad es que tiene unos detalles interesantes O sea ¡Venga que bonito! ¡Apa acá! Samu, nos podemos fijar O sea, está bastante bien hecha Para ser falsa, ¿eh? 12 euros me costó O sea, 12 euros esta figura está de puta madre Luego aquí tenemos sin más Pues los pop Como si fuese... Solo falta introducir la música de la Champions Bueno, vale Después de esa gilipollez Tomos de One Piece El tomo Wanted Uno de mini historias que hizo Oda Antes de empezar a crear One Piece La verdad es que tiene unas historias Súper divertidas y entretenidas Tomos de One Piece Como podemos ver Del 1 hasta el 30 Luego los 3 tomos de la guerra de Marineford Y bueno Y otros 3 tomos sueltos Que son los últimos del arco de Dressrosa Y luego aquí arriba tengo pues sin más Son 3 tomos Que no sé dónde ponerlos Por eso están ahí Este es uno del arco de One Piece De Whole Cake Pero en japonés directamente Este lo compré Lo compré en Amazon Japón Y vemos aquí a la puta big mom de los cojones Gritando pastel de bodas Todo en japonés Muy bonito El tomo 1000 de One Piece Este tomo solo lo regalaban en Japón Cuando salió la película Film Z Pues regalaban este tomo Yo lo encontré en Ebay Pero es difícil encontrarlo Así que ese Suerte Nakamas Para encontrarlo Y un tomo de Naruto Que sin más Pues eso Un tomo de Naruto Que no es oficial De los capítulos oficiales O sea es de Boruto ya Y tal Pero bueno sin más Que no me importa mucho Y ya subimos arriba Es que tíos Nakamas Es que de verdad Tengo unas ganas de enseñaros la figura Es que está guapísima Ya habéis visto ese vídeo Y bueno aquí está Una de Mihawk Que esta también es falsa De hace bastante tiempo La del Junko Shanks Y en medio La figura que habéis visto en el vídeo Que la verdad es que está Guau Estoy enamoradísimo de esta figura Os lo juro O sea es Es bastante grande Como podéis Como podéis apreciar Un poco más que mi mano Ahí en plan Wey Luego sin más Pues esto que está siempre aquí Uno que me regaló una cama Y uno de Fairy Tail Que me gusta bastante El Luffy Que sigue aquí Así que te pongas Tío hijo de puta Vale Y luego vamos A la parte pues Donde está mi figura favorita Como con razón Esta es mi figura favorita Aquí está nuestro querido Edward Newgate Shirohige Que la verdad es que Esta es falsa En Aliexpress 110 euros O sea es falsa Pero es cara de cojones Porque la original Que no recuerdo cuánto vale Vale una pasta también Aquí tenemos a Ace Con su sombrerito Y a Luffy En cuarta marcha El Luffy de la figura falsa Con el sombrerito ahí Y es como que Así forma pues no sé Una imagen bastante guay Porque si os fijáis Es como que quiero que esté Todo bastante Equilibrado O sea ahí están como Los pues de los más poderosos Que tengo de la colección Luego los Pop Jinbe ahí porque no sé Dónde ponerlo Aquí arriba están pues eso Como los dos hermanos Con Shirohige Los tres en postura de ataque Con los sombreros detrás Es como que intento siempre Darle todo un poco Un sentido digamos Pues tenemos una tele Que de vez en cuando Me planteo Mira estoy en calzoncillos De vez en cuando Me planteo poner algo En la tele Mientras está ahí Grabando el vídeo Hola gata Mientras está grabando el vídeo Pues tener igual Un wallpaper de One Piece O así La verdad es que me lo estoy planteando Para que no esté aquí En plan pegote Luego arriba Tenemos la bandera One Piece Un dibujo que me hizo Un colega Yombe Bueno Yombe Y los sujetos que están aquí Gare, Armen e Ignacio Que la verdad es que es bastante bonito Pero me parece que voy a quitarlo pronto Porque voy a poner una balda aquí Que Tendré que quitarlo Me da pena Pero bueno Luego la espada de Torau-kun Recubierta de Haki Porque es negra Y su sombrerito Y por cierto Algo que no suelo comentar en los vídeos Si nos vamos aquí a la terraza Tengo aquí ondeando con orgullo A todo mi pueblo Ondeando con orgullo A la bandera del todopoderoso Shirohiga Como tiene que ser Joder Y por último Tendríamos esta zona Que es donde está mi cama Con 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 esta gata Tan bonita Y bueno Ahora os voy a enseñar Pues eso Pues esta otra parte Donde tengo la balda Que es sinceramente Una de las cosas favoritas de mi colección O sea la balda No la vitrina Perdón Pues porque es que Madre mía El día que la puse Me encantó Y luego pues Las recompensas de One Piece Que ahora vamos a ir poco a poco viéndolas Bueno Lo primero de todo Enseñaros este super cojín Con todos los sueños De los personajes Como podéis ver Está bastante guay El cojín Es un complemento Sin más Esta pegatina de Strong World Que la verdad es que está guapísima Y luego las recompensas Que sí Que tengo que actualizar Ya lo sé No digáis nada Pesaos Que sois unos pesados Bueno Las recompensas En orden En descendente Es decir De la que más vale Que es la de Luffy Obviamente A la que menos vale Que bueno Aquel pobre Brook Me lo he comido un poco Pero bueno Eso Y ahora esto Que es lo nuevo Que he incorporado Que la verdad es que me encanta Es que es brutalísimo Por lo menos A mí me encanta Que es la figura Que os he dicho Que he comprado En Zen Market Marcaban Presto Por si os lo preguntáis Con la Gomu Gomu Y aquí debajo Tengo a Trafalgarlo Y estoy esperando Que me llegue de camino La Ope Ope No Mi Para ponerla aquí también Entonces estaría guay Porque sería como que Vemos al personaje Con su Acoma No Mi Respectiva Además Luffy Usándola Porque está en cuarta marcha Con lo que creo Que eso puede quedar Bastante bien Y ahora por último Ya pasemos a la Super Balda Coño con la Balda La Vitrina La Vitrina No la Balda Arriba para abajo Aquí vemos un Kuma Que ha tomado demasiado el sol Esta es falsa Para que engañaros Nakamas Zoro Zoro Marcaban Presto Esta está bastante bien La verdad A ver si quiere enfocar Si enfoca ya Vamos Sería brutal que no Un Doflamingo Que está muy bien De lejos Pero le falla la boca Mirad Parece que Parece que solo tiene O sea que no tiene En plan la raya Del medio de los dientes Pues eso Pero así para decorar Está bastante bien Aquí tengo las que tampoco Las considero De suma importancia Luego Rei Yu-chan Ahí Y bueno Rob Luchi Con Robin de pequeña He sido un poco Hijo de puta Y todo hay que decirlo En plan poniéndolo juntos Ahí como persiguiéndole Y bueno Esta es la parte Que menos me gusta Entre comillas De la vitrina Porque luego vamos A la de One Piece Que es puñeterísimamente brutal Esta figura también es nueva Es de Porcas Diez Marca Van Presto también Es que soy muy fan De Van Presto De verdad Y bueno Pues aquí he conseguido Poner a los tres hermanos En un tamaño Bastante considerablemente grande Unos 22 centímetros Las figuras Más o menos Luego Sanks Aquí en el momento Más simbólico Pues casi de One Piece Entregándole el sombrero A Luffy A un Luffy un poco llorica La verdad Pero Sí Bien Y luego aquí tendríamos Pues otra alineación De la Champions Con Crocodile Mihawk Luffy Marco Y Boahanko Y Boahanko Que estos la verdad Es que los compré En un salón de manga Sin más Que metes O sea Tú das un euro Metes la mano Y te sale una figura Y casualmente Me salieron todos O sea Muchos Todos estos Que participaron en Marineford Casualmente todos Entonces está bastante guay De hecho Luffy tiene la ropa Con la que peleó en Marineford Si no recuerdo mal Y bueno Después de esta balda de One Piece Bajamos a la balda de Naruto Donde Tenemos también aquí Una Esto de Champions Como podemos ver Estas también son falsas Pero la verdad es que Me gustan bastante Quitando Porque aquí Kakashi Se está jugando La del La del exorcista Porque está Los brazos pa'lante Y luego O sea Es como que tiene La cabeza del revés ¿Sabes? Un poco Un poco turbio todo Luego aquí un Kakashi Haciendo el Raikiri Si no me equivoco Muy fina también Shikamaru Y Sasuke Tengo la espina clavada De que no tengo Una figura de Naruto Pero es que no me entra O sea Como tengo las Las cintas de la cabeza Tanto la rajada Como la que no Un Kunai Y un Shuriken Pues no tengo sitio Pa' Naruto Pero bueno Ya le sacaré sitio Y luego El primer tomo de todos De Naruto Y el último tomo De todos De Naruto Yo creo que está Bastante bien poner Pues uno y otro ¿No? En plan como el principio Y al fin Y bajamos ahora A la balda de Dragon Ball Super Coran Sponsa Notiquiote O Christmas Bueno Lo primero de todo Un tomo De Dragon Ball Super En japonés El tomo 1 Este lo compré En el Salón de Manga De Barcelona Un Vegetto Que bueno Como podemos ver Tiene ahí Hilos de Doflamingo Porque está un poco mal De que pierde el peso Se va un poco Para adelante Entonces le tengo Que poner ahí A los dos Flamingo Hilos Para que se estabilice Y luego Tenemos aquí Pues bueno El anillo del tiempo Con el que viajan Y el pendiente Potara Luego A Vegetta Y más Una figura básica De Vegetta Aquí todas son falsas Incluso el Funko Pop Es falso Todas estas son falsas A Goku En Super Saiyan Blue Bastante bien hecho Para mí Peleando contra Golden Freezer Que vemos ahí Que parece que está Estreñido Y un poco indignado Porque no le sale la mierda Pero bueno Luego aquí Tenemos a Bu A Kid Bu Y a Vegetta Un Funko Pop De Vegetta Que compré en AliExpress También Que es Que es un poco falso La verdad Entre vosotros Entre nosotros Pero bueno Y esa sería La balda de Dragon Ball Y por último Tenemos el que le llamé El Rincón de la Muerte Pero desde que he puesto Los tomos de Goku no Hero Ha perdido totalmente el sentido Sería la Death Note Ahí simple Como lo podéis ver A Ryu Que el Shinigami De Death Note Que la verdad Es que es un personajazo Que me encanta Me parece un tío muy profundo O sea muy Sin más No sé Es un personaje Que la verdad Es que los que no habéis visto Death Note Os la recomiendo Porque es uno de los animes top Luego tendríamos ahí A Itachi El hermano del señorito De aquí arriba Itachi ahí Haciendo pues Una de sus técnicas Ahí tolokas Y Brook Y bueno Ahora entenderéis Por qué por estas cosas Pues le llamaba El Rincón de la Muerte Al final una Death Note Un Shinigami Y dos personajes Que están muertos Pues hombre Pero perdió el sentido Cuando puse los tomos De Goku no Hero El primero Pues porque me gusta Tener los primeros tomos De los animes que veo De los mangas y animes Y este sinceramente Porque sí Pues que mirad O sea mirad All Might Tío mirad esto Cómo no Cómo no puedo tener esto Es que Se merece que le ilumine Con el foco Ven aquí Mirad esto O sea All Might Tío Es que es un referente En tan pocos capítulos Cómo ha podido nacer Un pedazo Personajazo Como este hombre All Might Uno Que como siga sacándose Tanto el nardo Acabaré haciéndome Un tatuaje sobre este Que por cierto Ya que estoy Os voy a enseñar Los dos tatuajes Que tengo Si queréis Bueno a ver Que os he dicho Lo de los tatuajes Como si tuviese aquí 25 millones de tatuajes Simplemente tengo dos El primero es este De Fairy Tail Y el segundo Es este de One Piece Que bueno Los tengo pues porque Son junto a Naruto Los tres animes Que más me han marcado Sin duda alguna Y siempre intento Buscar algún significado Y sinceramente Tanto Fairy Tail Como One Piece Transmiten muchos significados Pues el poder de la amistad La búsqueda De la eterna aventura Yo que sé La libertad El amor por los nakamas Son muchísimas cosas Que creo sinceramente Que estos animes transmiten Y todavía tengo pendiente Tatuarme de Naruto El Sharingan Quiero tatuarme el Sharingan Porque al final Es como que Puede significar Que para conseguir algo A veces tienes que sacrificar Ciertas cosas Pues tuyas O lo que sea Pues bueno Esto se puede ver Por ejemplo Con el Sharingan Obtienes un mayor poder A cambio de sacrificar Tu propia vista Y por eso creo que Es una buena referencia Y seguramente Me lo hagan el gemelo Y luego me falta El otro gemelo Porque quiero tener Las cuatro extremidades Pues quiero tener tatuadas Y no sé si No Quiero hacerme De un cuarto anime Que sea el que más me marque Pero todavía estoy a la espera Ya os digo nakamas Que probablemente Sea de Boku no Hero Concretamente De All Might Porque es que me parece Un tío que es Brutal Y que en pocos animes Hay Sinceramente Un tío como All Might Es brutal Pero bueno nakamas Hasta aquí llega Este setup Espero que os haya gustado El vídeo Que os guste mi colección Cualquier pregunta Pues de cualquier figura O lo que sea Ya sabéis nakama Nakamas Mejor en las redes sociales Que por Youtube Pero bueno Que por Youtube Probablemente os lea Y sí que conteste Algunos comentarios Y tal Pero al final Tengo muchas cosas Que hacer en la cabeza Y eso Pero mejor por redes sociales Y si no Pues ya está Nakamas Regaladme un like Y suscribíos Un saludo nakamas Y hasta mi próximo vídeo